Este plan implica que de lunes a viernes hay 20 horas donde la tarifa es más económica y sábados, domingos y feriados, las 24 horas, el cliente puede aprovechar los efectos de lo que nosotros llamamos la tarifa fuera de punta, o sea, el horario más beneficioso. Estamos llegando en estos días a los 150.000 clientes que ya cuentan con el plan inteligente, para los cuales hemos comprobado que esto implica un ahorro del orden del 15% en su tarifa sin tener que cambiar los hábitos habituales para el uso en el hogar. Animamos a más clientes a que se sumen al plan y comentarles que en el último mes de junio fue muy importante la adhesión al mismo, 10.000 clientes se volcaron a este plan y por eso el directorio en el día de hoy definió extenderlo hasta fines de año. Esto implica que los clientes se pueden pasar a la tarifa doble horario o triple horario y ese pasaje no implica ningún costo para ellos y a su vez tienen la garantía de ahorro seguro. Que esto es que si durante un año, al haberse pasado la tarifa, hubieran consumido más con la nueva que con la anterior, UTE le devuelve la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!